Hasta ahora no he sentido algo muy difícil, momentos incómodos quizás, por ejemplo cuando a uno le toca ir a hacerse los exámenes, como una experiencia que tuve muy particular, es que pues antes por ejemplo cuando uno iba a una citología, esas primeras de la adolescencia que por salud a uno le envían, bueno pues nadie sabía quién era uno, en cambio ya pues mucha gente te reconoce, entonces cuando llegas a una clínica es como, ah eres Luisa Fernanda, ah bueno no normal, o sea te tratan con todo el profesionalismo porque todas son super profesionales, pero pues ya saben que eres tú, entonces cuando te van a hacer un examen particular le dicen a uno, bueno Luisa entra aquí a este cambiador, ponte esta batica, ponte la abertura para atrás, luego siéntate en esta camilla, abre los pies, uno es como, pero lo chistoso es que la gente ya te reconoce, entonces uno es como, ah me van a conocer, entonces uno es como que bueno me conocerán todo, pero bueno gracias a Dios, todo el personal médico, todas estas personas que son profesionales en la salud, pues son eso, profesionales, entonces pues normal, solamente que para uno es curioso.